Alex, el consejo para la raza. Desvelado siempre ha sido un programa que se dedica a presentar nuevas propuestas. Hemos estado buscando ahora la nueva avanzada regia y seguimos presentando nuevos actos. Pero la raza de hoy, a diferencia de los anteriores, siento que se desespera porque quieren el éxito instantáneo y creen que no es su vocación la música porque no se les dio tener un millón de seguidores en TikTok o que su rol le llegara a un millón de escuchas en Spotify. ¿Qué le pudieras decir tú a esa raza? ¿Cómo descubriste tú que la cantada era tu vocación? ¿Y este derecho de piso cuánto tiempo tomó? Sí, eso es algo que confunde mucho en esta época. Como todo es muy inmediato, de pronto nos frustramos o veo que los chavos se frustran si no tienen muchos likes o followers. Y la verdad es que esto toma tiempo. Son pocos los garbanzos de Alibra que de pronto sacan una canción y ¡pum! están hasta arriba. Pero también así como llegan muy rápido, se pueden ir muy rápido y ser olvidados muy rápido. Y lo que tú decías, es más difícil para la nueva generación tener un nombre que trascienda, que se quede, que sea memorable, que su imagen sea memorable, porque también muchas veces pega una canción pero no saben quién la canta o no ubican al artista, ubican la canción. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucha pasión. Siempre me preguntan qué es lo que se necesita para dedicarse a la música. Lo primero es la vocación. Cuando eres músico y eres compositor, ni siquiera te lo preguntas. Vas y lo haces y no importan las consecuencias. Y todos sabemos que no existe una fórmula para el éxito. Hay quienes les toca, hay quienes no, hay quienes les toca luego, luego otro se tarda. El chiste es perseverar, el chiste es ser disciplinado, no darse por vencido. En la música pues hay muchísimas posibilidades. Hay música para cine, hay música para teatro, hay música para musicales de Broadway, hay música para comerciales de televisión. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Y hay tantas posibilidades, puedes ser arreglista, puedes ser productor, puedes ser ingeniero de audio. O sea, realmente ese pensamiento antiguo de si mi hijo sale músico, va a ser un drogadicto y no va a llegar a ningún lado, es arcaico totalmente. ¿Y quién fue la persona que te dijo, vas bien, síguele por aquí? Porque, digo, estuviste con Kenny Los Eléctricos, alternaste con muchas bandas, con mucha raza rockera, popera. ¿Pero quién fue la persona, a lo mejor en tu familia, en tu casa, que te dijo, vas bien, síguele por aquí? Tuve la gran fortuna de que, a pesar de que mi papá fue abogado y fue funcionario público, no se dedicó a la música, ni era músico. Le gustaba mucho, él me enseñó desde niño a escuchar música clásica, ahora que mencionaste a Mozart, a Bach, a Tchaikovsky, a Beethoven, me enseñó Los Guapangos de Moncayo, me enseñó las grandes bandas como Glenn Miller, como Benny Goodman, hasta Pepe Arevalo y Pérez Prado. Entonces, crecí en mi casa escuchando muy buena música y esa fue mi escuela, porque yo resulté ser el sin teclados, no tenía teclados para… en aquella época tenía que pedir los prestados y por eso me dicen el síntec, el sin teclados. De ahí nació mi nombre. Realmente no es mi nombre verdadero, pero me gustó el nombre de Alex Sintec para ya mi carrera artística y bueno, fue a base de ser autodidacta, de trabajar en estudios de grabación como Chalán. Empecé desde abajo conectando cables, limpiando guitarras, pues taloneándole y ahí poco a poco me fui abriendo camino a que se fijaran en mi música y me dieran oportunidades. Pero es insistir, resistir y persistir a toda costa. Sí y bueno, ya no mencioné, pero pues mi papá fue muy importante porque él siempre me decía tú síguele mijito porque vas a ser un gran músico y vas a llegar muy alto y me apoyaba muchísimo. Sí tuve… mis hermanos eran más buleros, más bullying, porque tenía hermanos más grandes que yo y me decían ya, no tocas bien feo, eres bien desafinado, cuando estábamos más chavitos. Pero me picaban la cresta, ah sí, vas a ver cómo sí le canto y entonces me ponían a ensayar más y a practicar más para poderles demostrar y esto es así, con ganas y mucha rabia de hacer las cosas, de lograrlas. Exacto, para que no se me desanime en mi raza.